buenas gente yo estoy por acá buenas horas y gente vamos a venir por acá y vamos a hablar con shae miko a ver qué tiene para decirnos hasta acá con con la gente de la editorial supongo bien ok le pregunta a esta gente cómo está bueno ok bien qué le pasó a esto Ok Ah, básicamente Estaba testeando a su equipo Podríamos decirlo, ¿no? Bueno, bien Bueno, bien Perfecto Bueno, estaba fijándome en este evento Así, rápido, por así decirlo Y es Una misión por día Y después es algo más, no sé qué es Buen cargo Era de yae Mira vos Me encargo que no aceptaremos Mira vos No me suena a haber hecho otra cosa así No aceptar algo en carro Pero bueno Recordemos que sí Es la primera vez que estamos en un evento de Inazuma O sea, una cosa que Así pensando Uno dice A ver Inazuma Salió hace buen tiempo Pero digamos Es el No sé si decir Festividad o una cosa así No sé cómo decirlo Pero bueno Básicamente Sí Siendo memoria O al menos Yo lo que me acuerdo Festival Irodori No sé si ¿Qué? O sea que básicamente este es como una reforma de ese festival, se podría decir, ¿o qué? Bueno, por ahí van los tiros A ver No sé A ver, si se sale beneficiando a ella está bien, o sea a fin de cuentas pone toda su editorial en el juego en tanto como es el festival este, así que Digamos, se lo está tomando en serio Sí La verdad que sí O sea, no me lo puse a pensar, pero la verdad que sí Como... No sé No sé No sé No sé No sé Sí La verdad que sí Pero... Pero... Nos deja con alguna que otra duda, pero bueno Vamos a hacerle todo Vamos por acá, punto del transporte, perfecto Y bien ¿Quién es la persona especial la cual nos estaba diciendo? Vamos a ver A ver No sé No sé No sé No sé No sé Si Y Como... No sé O sea Si No sé ¿No me dios en claro? No sé mira nos vemos hace una semana maestro qué es ella yo creo que bueno tire por él tienen el vino en el canal si le interesa pero no es el que pasó pero bueno he hecho ya la cosa así que vamos a la misión también estamos al día lo que me falta de esta actualización de las 2.6 es digamos la misión principal por así decirlo porque básicamente para hacerla te desviadas en misiones secundarias esto que el otro y yo todavía no llegué al punto como de parecer bueno tengo lo necesario como para avanzar completamente y poder hacer la principal y bueno básicamente no puedo porque todavía no llegué hasta ese punto no sé cuánto me faltará pero así que bueno es verdad es o sea habrá mucha gente supongo yo vendrá bastante gente por lo por lo de la cierre de fronteras que ya no no está básicamente poder cualquier persona ahora mismo y toda persona hacerle nombre por ejemplo albedo y ahí es donde entramos nosotros bueno bueno básicamente tenemos que recibir a las personas cuando lleguen por el puerto dos días antes del festival información sobre el balco y los invitados un balco de pasajeros de gran tamaño entre los pasajeros se incluyen varios guardos de mosnath y el pintor kaltz y su acompañante hora estimada de llegada 8 de mes segundo día del festival información sobre el balco los invitados barco de pasajeros de gran tamaño entre los pasajeros se incluyen varios escritores pintores y participantes de la arena mecánica además del escritor senju hora estimada de llegada 10 am tercer día del festival información sobre el balco y los invitados barco de mercancías de gran tamaño y sobre una breve parada y traer un paso los pasajeros la estimada 9 m un día después de la feria de novedades editoriales información sobre el barco y los invitados barco de pasajeros de gran tamaño pequeño dos pasajeros la estiman llegada a 10 m a ver o sea que de esto me tengo que encargar yo supongo los cimientos los invitados bueno bueno se podría decir perfecto Y vamos a esperar a las 6 Vamos a hacer así Vamos a poner acá a las Sí, 6 efectivamente No quería pasar mucho por las dudas Pero bueno Igualmente no sé si será así o tendré que hacer Otra vuelta más Vamos a ver ahora eso Bien, vamos a ver esto del barco Tiene toda la pinta de que será el vedo Sinceramente, me parece a mí Que pueden hacerlo, pero bueno Por lo vengo a casi 80 millones de años Cuando venía a pescar Básicamente Bien Tenía un punto por acá, pero bueno Tampoco era tan lejos Ok Ah no Puedes saber al que haces Estaba buscando a Venti Qué grande ¿Te imaginabas Venti por acá? Estaría gracioso Venti por acá Sinceramente Claro Así es Así es Así es, Paimon Mira vos ¿Qué hace Klee? No me esperaba Klee Se escapó, te imaginas No me escapé Mira vos Mira vos Ahora si sale con la marca Ahora si sale con la marca Klee Bien hecho eso Bien hecho Pero si en función en Asma Uso misión de nuevo Kaltz Bueno La última vez que estuvimos con Albedo Fue en el evento este de exploración De De como se llama De espina dragón Que era más que nada para Estar con los aventureros Y que exploran algunas otras cosas Y que se entran los climas fríos Y bueno Más que nada Pasó esto Del impostor Esto que era El Among Us Ese evento básicamente Pero bueno Nada Vamos a ir a la Cámara de comercio Con Albedo La verdad que Lo de Albedo Esperado Porque a fin de cuentas También salía en el coso Y más o menos Cuando me dijeron En la descripción de Albedo Lo de Klee Bien Ok Es muy distinto Es muy distinto Lo entiendo Porque la primera vez Que yo estuve en Asma Fue como Wow Que está pasando acá Esto es brutal Que era completamente diferente Quizás no me pasó Eso con Con la cima La de la De Fua Esto es brutal Y capaz no me pasó eso Porque era digamos Un Terreno No sé si decir Como muy cerrado O algo así Pero bueno Pero a ver La cima no digo Que no me haya gustado Me sorprendió Fue como Wow Está todo muy bien hecho Pero qué sé yo Fue como que Fue todo en el momento Como Ok Esto ya es la cima Perfecto Pam Me puse a hacer las cosas O sea No fue como Inazuma Que me puse a dar vueltas A poner esto que el otro Y decir Está todo muy bien hecho No sé qué No sé cuánto No sé Tako No Tako Estoy No 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 ¿Qué es eso? Ok Eso mismo ¡Oh! y a tomar el hecho a ver ambas lo que era la cosa sería ambas pero que lo pienso me dijo que y y bueno bueno ok no estaría seguro a ver yo por las dudas estaría más con clip por el tema de que a ver al vez una persona responsable y que bueno hay a lo suyo te imaginas que termina explotando toginas un un xd bueno este es el de antes el que bueno si le dijeron que sí se puede tomar los días libres no sé qué lo hizo aquel tipo sospechoso que se votaron en almacén eso no puedo ser la verdad me su de ni su niña muca te imas a que en Así es Yo soy Hakua. Soy Kuro. Si, por lo que me gustaría saber sobre el libro de Bokazen, no puedo decir nada. ¿Puedo estar en un momento en el Banco de la Comunidad 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 de la Comunidad? No, no, no puedo hacer nada. Estoy muy cansado, pero vamos a ir a buscar a nosotros. ¿No? Si... ¿OOD... Eso es... Verán, ¿qué pasó? ¿Es posible que se sintió en la Comunidad de 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 la Comunidad? ¿... intake... ¿Qué te pasa? Estos踐etajos были en cuenta que para mí, el dimensión de la Comunidad 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 de la Comunidad. No se caso el bloque de lo mismo, no se acaba el bloque de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. Bueno, bien, no sé. Un forastero sospechoso. Sí, por eso es el paema. Uy, complicada la situación. Bastante complicada. Así es. ¿Ese es el ciudadano de Machine Gear? ¿Ese es el ciudadano de Machine Gear? Bueno. Bien, vamos para... ¿Puedo salir por acá? No. Va, realmente creo que sí puedo. La cosa sería así. Bien. ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¿Por qué? Míralo. No. Así también. Así, pero... Así me quedé. No, vos no, Sara. Vos no. Esos pechos extranjeros de la mansión no serás tú. Mmm. Mirá vos. Bueno. Un barlo. A verlo. Se podría decir que nos conocemos bastante bien WTF Bueno, ciertamente no es un extraño Básicamente el tajón Era el contaremos Es un polizón A ver A ver A ver Nosotros no teníamos otra opción Y evidentemente me subía a él Bien Bueno, a ver Bastante representativo de Bento y esto La verdad que sí Ridículo No escuchaste ningún ruido extraño Ah, la chua ¿No? 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 Ah, la chua ¿No? eso mismo me parece a mí podemos estrellar al menos tres conclusiones bueno bueno bien pero ahora la cosa sería le creemos a 20 que a ver sí pero qué sé yo nosotros porque lo conocemos no sé si albedo lo conocerá tanto pero bueno la cosa sería eso no mate no tengo deseo Y quizás. Y qué digo la que se te lo hago. es el amor la tienen pareciera y rama a ver en su boludo esto es lo que va a decir La, 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 lo deducía, lo deducía. Pero igualmente, corté, estarle duro, Benti. Ok, hay mucha variedad de personajes, hay mucha variedad de personajes, y sobre todo de fuera de Inazuma, que está bastante bueno también. Así que, me está gustando bastante el evento. ¿Por qué invitarían a Benti, no? Sobre los 5 Kassen Los 5 Kassen son personajes de una antigua leyenda de Nasuma Se dice que recibieron este nombre debido a su gran don para la creación artística También dicen que la Shogun era una gran madurada de sus obras Y cada año los 5 recopilaban en un libro sus nuevas canciones Y las enviaban a Tenjukaku para que la Shogun diera su opinión al respecto Los 5 Kassen eran Subiki, Anaonokima, Kaito, Sumen A ver, sinceramente los nombres son súper complicados para mí Hoy en día ya es imposible averiguar sus nombres leales Sin embargo, una teoría bastante extendida es que Como muchas de las historias de los 5 Kassen se comenzaron a representar en los escenarios Estos personajes empezaron a diferenciarse por el color de su ropa Verde, azul, rojo, blanco y negro Con el fin de que el público los distinguiese mejor Así, la gente comenzó a llamar a los Kassen por medio de sus colores representativos No obstante, también hay otras teorías Como el nombre de Sikyu se debe el nombre de su cabaña de paja El estudio Sikyu O que Alcajito se llamaba porque le gustaba poner sellos escarlata a todas sus obras Bueno Sobre la historia de los 5 Kassen Los 5 Kassen fueron personajes de gran relevancia en la vida de todos Y las obras que protagonizaron fueron muy populares en Toynasuma Es una auténtica lástima que A pesar de todas las historias que se han transmitido sobre ellos El contenido de estas no sea fiable a día de hoy Pues es muy probable que se perdiera donde la catástrofe que tuvo lugar hace 500 años Los registros que se conservan actualmente nos permiten saber que Durante la época dorada de su composición poética Las obras de los 5 Kassen atendían al mismo formato Grupos de 4 poemas En los que cada poema estaba escrito desde la perspectiva de uno de los Kassen Los 4 poemas juntos formaron una historia completa Lo más interesante de todo Es que parece que no hay ningún poema escrito desde la perspectiva de Kuro Nussi Informa al personal de los 5 Kassen No sé qué Esto creo otro Muestro ejedrez Bueno Bueno acá más o menos escribo a cada uno de cómo era Bien Perfecto No decía que no eran los nombres leales Decía que eran Los Uno de los más posibles O sea lo que más se Se tiene estima que hayan sido así Después de como que no puedes Lo más probable es que no sean así quizás Pero Entre la Entre el paso del tiempo Como la gente lo fue olvidando creo que Tiene sentido que Vamos a probar que no sea así Bien No es inspirador No es inspirador Intentible También esto le suma A lo que digamos como EW Media pila Bueno Bueno Gracias por ver el video No es 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 bien a ver vamos a investigarlo o no yo no a ver ya se vente muy bueno porque estoy con con song lee el verdadero pero no le di mucha importancia de lo que no 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 en teoría no 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 pero es como muy xd o sea es como se lo valgo y justo deja eso a ver no sé claramente eso eso mismo malvido porque lo dejaría de esa manera claro no 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 qué grande 20 no 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 imagina me e ihm Mira a vos Bueno 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 bien mi fura es particularmente sorprendente aunque estoy profundamente dormido en el retreto sigo viéndome tan magnífico como siempre aquí está no sé básicamente vamos a ir avanzando conforme al video de sus dibujos o qué onda a ver a ver a ver esto ya es completamente una fumada esto ya es completamente una fumada pero bueno claro esto también es verdad o también bien bueno bueno gente espero que les haya gustado sinceramente esto es muy bueno ojo qué es esto efectivamente ha comenzado a mira qué bueno mira esto que bueno igualmente esto lo voy a hacer aparte sólo verá siendo aparte porque eso está por acá una historia para ti y esto también entonces como es puestas otra misión aparte no entiendo la verdad pero bueno nada la primera parte gente que sería historias de inodori está muy interesante el evento está muy interesante mañana ya es la siguiente parte en 21 horas bueno también la sube voy a ir subiendo todo lo de este evento así que bueno nada espero que les haya gustado a mí me gustó bastante me llama mucho la atención de cómo vamos a ir estando en en inasuma de hecho me esto está por acá no para gastar el cuadro a muy bueno está muy facero cómo vamos a ir estando por ir a sumar con personajes de otras partes ya nos anticiparon que se nos va a sumar los sin que mañana así que bueno era que nos vemos con más contenido de este evento del genshin bien bien